¡Gracias! ¡Gracias! Me siento bien por haber llegado a la final Tuve dos peleas para llegar a la final Con Venezuela y Perú Estuvieron duras Y orgullosa de haber llegado a la final Y sacar una medalla para Bolivia Hablábamos de mis compañeros Muchos decían eso ¿Por qué no soñar en un juego sudamericano? ¿Para ser grande? Sí, soñar en grande siempre Y sé que puedo lograrlo Porque apenas estoy comenzando Es el inicio de Un Buen Camino Bueno, tu nombre va a estar escrito A ser uno de los primeros Juegos Bolivianos ¿Cómo es que te dice eso? Estoy muy feliz Me gusta mucho representar a Bolivia Orgullosa de haber estado en mi ciudad Gracias a todos los que vinieron a apoyar Y siempre orgullosa de representar a Bolivia ¿Y qué le felicidades? A toda mi familia y amigos que vinieron a apoyarme Gracias